¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es por que estén muy bien, el día de hoy aquí Uruguichu y bienvenidos señores a un nuevo video de preguntas, vamos a responder muchas preguntines, acabo de elegir varias y por alguna razón el día de hoy me gustan mucho las preguntas que voy a responder, así que bueno, vamos a empezar señores, primera pregunta dice así, ¿te consideras importante en la comunidad hispana de zombies? No creo que importante sea la palabra o si es que uso ese término sería como que igual de importante que todos los demás en la comunidad hispana, no solo hispana sino que toda la comunidad, siento que como que cada quien por más pequeño, por más grande que sea en una comunidad es como que haya aportado algo y sin esa persona no sería lo mismo, entonces sí me considero importante pero no más que otros, no menos que otros Siguiente, Wichito, ¿por qué compras muchas Coca-Cola? ¿Sólo te gustan las normales o las de otro sabor? Saludos desde el DF Compro Coca porque es el elixir de los dioses, la Coca es otro pedo, aunque mi padre diga que me voy a morir por ser un vicioso del café y de la Coca Este, no sé, es como que bastante refrescante y hermosa y te da poderes ¿Y si solo te gustan las normales o las de otro sabor? Aguanto cualquier tipo de Coca, de hecho tengo esa habilidad de catador de Coca, de que si tú me das un vaso con cualquier tipo de Coca Yo te digo de qué tipo de Coca es y en qué tipo de envase te viene, porque saben muy diferentes las cocas de vidrio, de lata, de plástico, todo ese tipo de cosas, saben muy diferentes Entonces tengo esa habilidad de distinguir los sabores, pero me gustan mucho, sobre todo la normal, la light y la vainilla son mis favoritas, se podría decir Aunque prácticamente todas saben a lo mismo, para las demás personas para mí es diferente y cada una es especial Siguiente, Wicho, ¿por qué no quieres tener una PlayStation 3? Saludos desde España Porque no la usaría, con trabajo uso mi Xbox, la verdad no vale mucho la pena eso de comprar un PlayStation Antes pensaba en que podría jugar con ustedes, pero si ya no juego ni con mis amigos, bueno con los amigos que no tengo Este, creo que sería mucho menos posible que juegue con ustedes, ya saben que soy un jugador bastante, bastante solitario, me gusta mucho jugar solo No suelo jugar en cooperativo con gente, entonces la verdad no veo ningún punto para tener un PlayStation al menos en este momento Siguiente, Wicho, ¿te has pasado algún juego de Zelda o si no te gustaría? Me he pasado uno, creo que sí, nada más uno, era para el DS, era de Zelda chiquito, creo que es el Toon Link, no tengo idea Digo, sí, Link, perdón, no sea el estúpido De Link chiquito para el DS Que consistía en como que tipos calabozos No me acuerdo cómo se llama el juego Si encuentro el nombre se los voy a poner aquí en pantalla Ese es el único Zelda que me ha pasado y que de verdad me ha gustado Porque por ejemplo el Ocarina y el Mayoras y esas madres No son para mí, yo sé que son grandes juegos Y la verdad es que los jugué, los jugué mucho tiempo Pero nunca logré pasarlos porque no estoy hecho Para los juegos tipo Zelda Que no te dicen a dónde ir, wey, yo me pierdo Si tú no me dices en un pinche mapita Ve aquí, yo no puedo jugar ese juego Digo, estamos de acuerdo que Pokémon no te dice eso Pero en Pokémon hay un caminito trazado de otro color del pasto, wey Sigues ese camino y pasas el juego En Zelda no Y entonces ese tipo de juegos que son como que Muy abiertos y que no te dicen exactamente a dónde ir Y que si no eres así como que muy conocedor Y no tienes buen sentido de la orientación No le hallas, pues no, la verdad es que Zelda no es para mí Pero, sí, creo que me desvié mucho de la pregunta Bueno, igual, entre más duro y mejor, wey Siguiente Luis, tengo que aún Tengo, ¿qué? Puta madre Luis, tengo que esperar aún la parte 5 del Estreo de Zombies Ya se fue al carajo y tengo que buscar en otro canal Creo que escribiste bastante mal la pregunta, colega, te ayudé Espérala No, no la esperes La parte 5 ya no va a existir Porque si lo Quiero volver a hacer ese proyecto Pero hacerlo bien La verdad es que no me gustó mucho como quedó al principio Ese proyecto Pero después sentí que se empezó a ir como que muy abajo No sé por qué Si prácticamente siempre lo hice igual Digo, le invertí muchísimo tiempo a ese proyecto En los pocos capítulos que hice Le invertí demasiadas horas Pero la verdad no estuve muy satisfecho con lo que sea el resultado Entonces quiero hacer Un video así Padre, chingón Que sea casi, casi como una película Como un documental, se podría decir Y que sea todo, todo, absolutamente todo en un solo video Entonces, quiero hacerlo Pero algo que ya había dicho Es que me quiero esperar que se acabe la historia de Zombies Para poder, literal, hacerlo todo bien Y que sea, como ya dije Un documental de lo que ya sabemos Y que no cambie en el futuro Que si ahorita lo hago No volver a hacer otro fucking documental Para Black Ops 3 Entonces, sí quiero hacerlo Pero ya no va a ser el proyecto Z-115 como tal Siguiente ¿Qué piensas de X-Anime cuando recién sale Y algunas personas no paran de hablar de él? Sin mencionar que te encuentras spoiler A cada rato en cualquier lugar Usualmente Este tipo de series Que salen Y que Y que causan mucho furor Creo que los mejores ejemplos Serían Shingeki no Kyojin Y Sword Art Online Este tipo de series Usualmente no me gustan Por el simple hecho de que Como a todo el mundo le gustan A mí me empiezan a cagar Por ese simple hecho A pesar de que yo sé que son series buenas Este Es como que a mí me empiezan a repugnar Por ese hecho de que todo el mundo ya lo vio Todo el mundo lo sabe La verdad los spoilers no son problema para mí Porque no suelo mantener conversaciones De series con personas No suelo meterme en No sé Ni siquiera uso Facebook Solo uso Facebook por una razón Pero no lo uso para checar Conversaciones Ese tipo Entonces Los spoilers no son problema Pero este tipo de series Es como que no Me repugnen desde el principio Sword Art Online Me tardé como 7 años en verlo Porque me cagaba Hasta que el estúpido de Evil ¿Quién coño es Evil? Me convenció De verlo Y me gustó Yo sé Yo sé que es una muy buena serie Igual que SNK Pero simplemente no No sé Me cagan Siguiente ¿Tienes fobias? No No tengo fobias Ahora que lo pienso No tengo fobias A menos que tenga una desconocida Y que tenga que vivirlo Para saber Pero según yo no tengo Te irías a Canadá solo Porque las canadienses Están bien buenas Sí güey Como tengo tanto pegue Obviamente me voy solo Por eso Claro que sí Siguiente ¿Cómo fue tu relación a distancia? En el ámbito afectivo Claro ¿Y crees que se puede meter Una relación seria a distancia Solo desde Chile? ¿Cómo fue mi relación a distancia En el ámbito afectivo? Creo que igual que cualquier otra relación Es prácticamente lo mismo Solo que se ven menos Así me gusta ver Las relaciones a distancia Sin embargo Creo Sí creo que se puede meter Una relación a distancia Si ambas personas Se lo ¿Cómo se puede decir? Se lo Proponen Pero está muy difícil Sin duda alguna Necesitas como que Demasiados huevos Tu niña necesita Muchos ovarios O si es que eres homosexual Pues necesitas cuatro huevos Pero Bueno si es lesbio Necesita Bueno como sea El caso es que Sí se puede Pero es muy difícil Pero No es imposible Nada es imposible Siguiente ¿Tienes Facebook personal? Sí tengo Pero no lo uso Últimamente lo he empezado a usar Para actualizar la página De Yugerwicho y eso Pero la verdad es que No lo uso Si tú Si te tuviera de amigo Y vieras mi timeline Mi última actividad Fue de hace Un año y medio Entonces No 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 Siguiente Wicho ¿Tú qué harías Si vente a llevar a Treyarch Para ayudar con ideas Para el nuevo juego? Saludos desde Ecuador Creo que no servía de nada Que yo estuviera ahí Porque no soy buena persona Dando ideas Digo O sea por ejemplo Día esa idea del espacio cerrado Que a mucha gente le gustó Y que siendo alguna Yo sé que es una muy buena idea Pero A final de cuentas No es una idea Que salió de mi imaginación Simplemente fue una interpretación De una serie A la historia de zombies Entonces La verdad yo no sirvo Para dar ideas Igual sirvo para dar teorías Dejando de lado Los future proofs Sirvo para dar teorías Las que daba antes De conocer a mi hermoso Bien pues No estaban mal Pero Pero de nada sirve Dar teorías Ahí con Treyarch Porque a final de cuentas Teoría es algo que tú quieres Y Treyarch nunca te va a dar Algo que tú quieres Entonces No La verdad es que No serviría de nada Digo a menos que Pudiera ver lo que hacen Y todo eso Si Pero no No como parte del equipo Sino como un espectador Nada más ¿Algún día te piensas casar? Sí Sí me pienso casar Quiero casarme Y tener dos hijos Un hombre y una mujer Que el hombre sea Tres años mayor que la mujer Que la mujer se llame Alicia Y que el hombre Su nombre lo decía la madre Sé que Dios me odia tanto Que no me va a dar ni dos hijos Y ninguna de ellos va a ser mujer Porque Lo que quiero es una niña Es como que Quiero tener una niña Para ponerle Alicia Nada más para eso Nada más para eso En serio Y usualmente De hecho De hecho una vez Tuve una conversación Con una persona católica Y Y me comentó Que estaba mal Para la religión Planear lo que tú querías Porque eso es como Que no aceptar Lo que Dios te va a dar O algo así me dijo El caso El caso es que Sí quiero Y quiero formar familia Pero Dios mío De a tanto Que no me va a dar Para nada lo que quiero Lo cual Es triste Pero bueno Igual Creo que Querría mucho a mi familia Tu papá aún sigue Sin darse cuenta Que subes videos a YouTube No ya sabes Sabes ya hace Cuatro meses Cinco casi Este me cambié de casa Me vine a vivir con él A inicios del 2014 Y le comenté Y Para que más o menos Sepan su reacción El día de ayer Tuve una plática De una hora con él De por qué Debería de hacer Mis propias camisas O sea Él Él Me estuvo diciendo Que hiciera mis camisas Entonces Ya saben Cómo va la cosa Mi papá le emocionó bastante Y me presume Con toda la gente Que se encuentra En todos lados Y Bueno A mí se me hizo Muy buena su reacción La verdad es que Como siempre La mente es la que Te hace Jueguitos mentales Ah La mente Juegos mentales Wey Bravo Bravo Este Pero sí Así está la cosa